Primer Pokémon de ruta que es un... Floatzel A tomar por culo, otro fuera Primer Pokémon de ruta que es un... Soy Belay ¿Qué tal, hombre? Se le ha cargado un golpe Muy bienvenidos a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal Yo soy Chuketafenix Y bienvenidos al capítulo 41 de Pokémon Que Argo Randalloke Y bueno, pues vamos a continuar con el Randalloke extremo Así que vamos allá Todo lo que queráis saber de la resumida del fin de semana De todos los Pokémon está en el capítulo 40 Y nada, vamos allá Hemos puesto, como veis, un nuevo Pokémon Que es el Kangasun que habíamos metido antes Que es Monster, ¿vale? Monster es, bueno, el nuevo Pokémon Lo tenemos ahí al final de nuestra esta Y nada, de nuestro equipo, vaya Aquí abajo lo he puesto Bueno, al lado mío prácticamente Está... Ahí ¿Vale? Ese es Monster Bueno, nos vamos allá Vamos a ir a por la ruta de agua De... La zona del Montañosal Del Monte Rock Montero este A ver si podemos ir hacia adelante, ¿no? Que necesitamos ese repartir de experiencia Que espero que a lo mejor Lo dé O no Porque claro, como es rato Lo digamos Vamos allá No лай inhos Enjube Te 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 Gracias por ver el video. 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 Oye, este es mi lugar secreto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos ya. ¡Ostras! ¡Vamos! 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 ¿Vamos! No. No. No sé si cuando vine... ¡Vamos! 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 No. No me acuerdo si... No me acuerdo si... No me acuerdo si... No me acuerdo si... Primero Pokémon de ruta que es un Floatzel. A ver, ¿qué ataque puede ser muy poco? A ver, no, de esto no, caballito, patadas llamas quizás, patadas llamas o puertas. Joder, como falla la patada de llamas, a tomar por culo, otro afuera. A ver, tampoco me importa, ¿sabes? Porque yo estoy casi al borde de la vida, o sea que... Al borde de la morta. Y dentro de nada habrá otra hierba, así que... Tampoco es una cosa que me preocupe demasiado. ¿Queréis saber cómo se siente uno de los más profundos del muerto mortero? Si me vencen, te lo cuentan. ¡Gorfis! 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 cómo va a ser monster ya te va subiendo el ataque especial puede tener 25 ya va subiendo casi 40 el ataque aunque estoy mirando mucho el ataque y la defensa de defensa especial la defensa especial tan buenísimas a ver solamente hace falta que suba de nivel no es como ir un jefe y un jefe era un poquito debilucho y está esperando dar más de sí cuando subiera más de nivel pero tampoco debilucho deseo oculto se cumplirá más adelante no sé qué es la verdad me queda solamente un poco deseo oculto ah digo a lo mejor es como canto mortal y me revienta no tenía ni idea de lo que antes oculto te lo juro vale no puede ser he perdido perdona que haya sufrido ha sido un favorrón con estas cargas es imposible llegar a lo más profundo del muerto mortero bueno vale ya estamos aquí vamos al centro de poke vale 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 evolucionados porque no se aportalece pero tardan más en aprender ataque no permito que el pokemon evolucione demasiado pronto antes de dejarles evolucionar les enseño como en movimiento qué pasa ha vuelto el team rocket he visto hombres del negro del lago de la furia ah sí ahora ahora has visto los hombres de negro dicen que hay una onda de niños por este lugar y ellos lo hacen desplazarse entre pueblo cova y lago de la furia que dientes pretenden con eso vas al lago a ver a los violentos y herados y nada de recuerdos nada de él nada de lo que sospechar aquí entre sin desconfiar jajajajajajajaja es lo más normal cuando se trata del team rocket que entre sin desconfiar jajajaja ¿que oyes el silbido del viento colocándose aquí por alguna parte? no sé fiu fiu lo hago yo deseando mis silbidos que viene de tema ¿quieres comprar algo? no sé que tienes ah pues eso no me interesa ¿que tal joven? veo que no eres el pueblo caoba por no ser de aquí deberías probar el caramelo de furia puede ser tuyo por solo 300 ¿quieres uno? no de acuerdo no me dejas pasar mamá mire agua ahí chata 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 s к Puedo hacer muchas cosas en mis boquemos. Es muy divertido. Entramos en una nueva ruta hacia el lago de la furia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos이를 acompañe a todos en el canal. Los chicos con fuerza y energía. ¡Dalguien! El público con fuerza tu condición. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Nos vemos el video. Gracias por ver el video.